Un grupo de padres de familia del Colegio Indígena de Rey Curré en Buenos Aires se puso manos a la obra y han sembrado en las extensas áreas de la institución granos básicos como maíz, frijoles, frijolillo, así como diversos árboles frutales y tubérculos de gran consumo local. La idea es asegurarse que los estudiantes tengan a disposición estos valiosos recursos en caso de ser necesario. La seguridad alimentaria ha sido desde siempre una iniciativa bastante común entre los pueblos originarios para el autoconsumo familiar, que se ha vuelto útil en estos días ante el constante riesgo de pandemias y tiempos difíciles.